Nosotras somos las ninfas del bosque de la vida. Sara García Hidalgo nació el 8 de septiembre de 1895 en Orizaba, Veracruz. Fue la décimo primera hija de un matrimonio español al que se le murieron sus 10 primeros hijos. Participó en muchas películas clásicas del cine de oro mexicano, como Ahí está el detalle y Los tres García. El 17 de octubre de 1940 recibió la noticia más dolorosa de su vida, la muerte de su única hija llamada Fernanda. Muchos años después, en 1980, ingresó al hospital luego de sufrir una caída en su casa, quedando con serios problemas en la columna vertebral. A los pocos días de haber salido del hospital, retornó para ya no salir con vida. Falleciendo el 21 de noviembre de 1980 a los 85 años de edad.